Necesito un poco de locura, un poco de locura y de descontrol, del descontrol, del descontrol. ¡Dale! Para ser de tibes, para ser de tibes, se necesita un poco de locura, un poco de locura y de descontrol, de descontrol, de descontrol. ¡Dale tibes, dale tibes, dale tibes, dale tibes!